Hola amigos de La Chachara, estamos en el Parque La Floresta, uno de los tantos parques que la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Hoy La Chachara Viva la hemos hecho de una manera muy especial para que lo disfrute la comunidad. Contamos en este momento con la primera actividad liderada por Roxana Fontalbo. Ella nos va a dar unas indicaciones básicas sobre el yoga. Estamos realizándolo como ustedes pueden ver sobre un piso de piedra china que está puesto acá en este parque remodelado. Queremos que lo disfruten, voy a hacer un silencio para que nuestra producción a cargo de Gabriel Moncada Figueroa pase de manera tranquila por la cámara y escuche la clase de Roxana Fontalbo. Inhalen profundo. Inhalen, si quieren pásense con la palma de las manos sobre el cuello y lleven sus manos a las rodillas, permanezcan con sus ojos.